¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu futuro? Entonces, prepárate para un evento que cambiará tu vida. La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles, CASE, presenta Exporienta 2023 La vigésima edición del evento académico más grande de Zacatecas Un espacio diseñado para jóvenes como tú Estudiantes de preparatoria que están listos para tomar decisiones importantes sobre su futuro Contaremos con la participación de todos los programas de licenciatura que ofrece la UAS Junto con instituciones educativas públicas y privadas de Zacatecas Aquí podrás explorar, preguntar y descubrir todas las opciones educativas disponibles La clave está en una elección informada Marca en tu calendario el jueves 9 de noviembre Nos vemos en el Multiforo de la Feria de Zacatecas de 9 de la mañana a 2 de la tarde ¿Quieres asegurarte de no perderte este evento? Haz tu registro ahora mismo en www.case.waz.edu.mx-exporienta No te pierdas la oportunidad de explorar tu futuro Conocer personas apasionadas por la educación y descubrir las infinitas posibilidades que te esperan Te esperamos en Exporienta 2023 Porque somos CASE, somos arte, ciencia y desarrollo cultural